4 de julio de 1983, estábamos en Welchport esperando hasta que los pasajeros se suban, pero andar esperando así mucho tiempo fue un gran error y se trató lo peor. Oh, ¿qué está pasando afuera? No sé, pero iré a ver qué está haciendo afuera. Esto no se ve bien. ¿Es algo? Sí, tenemos que irnos. Con el gran susto y agradecimiento de que estamos huyendo, encendimos a Edward y arrancamos a toda velocidad lejos de la estación. Luego vimos a Berti del autobús, queríamos avisarle pero a Berti no había escuchado y después explotó. Luego de un rato vimos que Donald estaba pasando justo al lado de nosotros. Edward intentó deslizarle de la gran explosión, pero Donald no escuchó y justo vimos que Donald chocó con un carro lleno de emo porque no estaba prestando atención y no sobrevivió a la gran explosión. Edward de todos nosotros parecía el más asustado y tal vez sea el miedo a morir. El motivo era ir más rápido. La rueda de Edward se descarriló por la gran explosión y justo pasamos por el entronque y incluso eso hizo que la rueda de Edward volviera a su lugar. Luego cuando ya nos dimos cuenta ya era de noche y justo pudimos llegar a Nashville. Eso sería todo por ahora, mañana anotaré todo lo que pase.